¡Vámonos! Yo con mi maquinita voy asustando gente Pero a las muchachitas yo me las llevo pa' siempre ¡Mía nomás! ¡Qué cosas como tendrán de esposas! ¡Mía nomás! ¡Qué cosas como tendrán de esposas! ¡Vámonos mujeriego! Tengo como trescientos hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo que yo no me haya casado ¡Mía nomás! ¡Qué cosas como tendrán de esposas! ¡Mía nomás! ¡Qué cosas como tendrán de esposas!